Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Desde el huertito de la marmota, ¿cómo están nuevamente? Aquí yo grabándoles un video de mi experiencia y de la que yo quiera compartir con ustedes esperando que todos estemos bien, que siempre con la bendición de Nuestro Señor todo nos vaya bien y que las cosas que queremos hacer hagámonos y la realidad. Sé que a veces estamos en momentos muy difíciles que realmente no hay nada que uno pueda hacer con mucha voluntad. Y bueno, y hablarles de mi arbolito de jade. Este arbolito lo tengo hace mucho, mucho tiempo. De verdad que me acompaña hace muchísimos tiempos. Pero en estos ya, en estos tiempos, tenía demasiado, demasiado apretado estaba. Entonces lo que he hecho, voy a propagarlo. Lo que he hecho aquí, como ustedes podrán ver, este arbolito de jade es una cráxula, cráxula o bata, o más conocido como le dicen el arbolito de jade. Es una originaria de Sudáfrica. ¿Ya? Y dice que este arbolito puede crecer hasta dos metros. ¿Ya? Expuesta al sol. Inclusive cuando uno le pone al sol, dice, los bordes de las hojitas se ponen rojitos. Ya es una planta que es muy generosa, no necesita de muchos cuidados. Y realmente mire todo lo que ella ha crecido. Ya estaba ya demasiado. Entonces he tenido que separar. Porque en esa misma, en una misma maceta de mí había este, ¿no? Había uno, mire cuántos arbolitos le están saliendo. Uno, dos arbolitos. Y aquí hay otro arbolito más, ¿ven? Miren, miren todo lo que ella estaba ahí demasiado. Entonces lo que he hecho es separarlas y poder propagarlas por separado para que cada una crezca independiente de la otra, ¿verdad? Entonces, y aquí voy a yo propagar este arbolito, este mi arbolito de jade. Como ustedes podrán ver aquí, él ya tiene sus raíces. Miren, no es una planta que tenga, que tiene mucha raíz. Miren, sus raíces son mínimas, son pocas raíces, son muy delgaditas. Y de verdad que me gusta mucho porque mire esta forma, ¿no? Es un arbolito, parece un, ¿no? El tronco parece un troncazo, pero es un árbol pequeño. Es como un árbol, es como un árbol enano. A veces le dicen como el árbol, como el árbol del bonsai. Pero no, no, no es un bonsai. Es el árbol, es una crásula ovata, ¿no? Más conocido como el arbolito de la abundancia. Y ustedes podrán ver aquí, yo estoy con la tierrita. No, voy a plantarla ya, ya la voy a plantar. Aquí tengo un macet, este es su macetero. Entonces, aquí tenemos su macetero. Y entonces, ustedes dirán, ¿no? ¿Cómo es el sustrato de esta plantita? Bueno, este es el sustrato. Yo compré esta tierrita. Es una tierra a base de mucha materia orgánica, de hojitas, de las plantas, de palitos. Entonces, esta tierrita no es compacta, no es dura. Es muy sueltita, miren. Muy sueltita, que ayuda a mantener la humedad. La humedad y él, para que ella pueda airearse y tener drenaje, ¿no? Mantenerla humedad y que se mantenga ahí húmeda. Porque esta es una plantita de sol y que necesita humedad. Humedad en su tierrita. Entonces, yo he comprado esta tierrita y también le he puesto perlita. La perlita que ayuda mucho, precisamente, al drenaje de la tierra y que la mantenga húmeda. Es una, ¿no? También es muy buena para nuestra plantita. Y también esta hierba también tiene, también, si es posible, también, no desperdiciemos cuando, ¿no? Las cáscaras de huevo, también le podemos echar cáscaras de huevo. Bueno, ¿no? Esta tiene tierrita, tiene musgo, tiene perlita. Entonces, esta va a ser la tierrita que voy a usar yo para trasplantar a mi jade, ¿no? Y como ustedes podrán ver, y también le podemos, bueno, aquí también tengo arena. Esta también, también se puede usar, también la usamos también para las suculentas. Para las suculentas y cactus le ponemos una pequeña porción, ¿no? Es una, es una, es arena gruesa. Es la que a veces muchos dicen, ¿no? ¿Qué tipo de arena es? Es la arena gruesa, señores, la que usamos para la construcción, para la construcción de una casa, ¿no? Se usa. Entonces, también ella, también ella interviene aquí, ¿no? Porque si bien es cierto, estas plantitas crecen en lugares desérticos. Imagínate, están en, están expuestas a altas temperaturas y a pesar de eso, ¿no? Ellas sobreviven. A veces uno dice, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo puede? No, no tiene agua, ¿no? Pero sí, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que sus hojas, ellas tienen bastante agua, bastante líquido. Entonces, esto es la protección de ellas, ¿no? De esa manera ellas se protegen, ¿no? Teniendo agüita en sus hojitas. Y de, bueno, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, yo hago esto. Lo que estoy, ¿no? Lo que hago con mis plantitas. Yo le voy a echar una capa de carbón en la base, en la base, una capa de carbón. Siempre también, es muy bueno el carbón, excelente para airar también. Mantenga la humedad y la, y la, no, la humedad en la plantita y esta pueda crecer hermosa. Como, eso es el propósito de esto, ¿no? Y aquí, ya le puse su esto, ¿no? Le puedo, le voy a echar un poco, ¿no? Esta es la planta, una porción, nada más. Una porción. Y lo vamos a enteberar. Lo vamos a enteberar. Todo eso lo vamos a enteberar. Así, yo he hecho que esta, mi jade, claro. Ojo que esta planta demora mucho su crecimiento. Ella me ha acompañado, por lo menos la tengo a ella hace 10 años, 10 años, ¿no? Ya hace 10 años tengo esta plantita y miren lo grande que se ha puesto. Y miren, pero claro que la compré, o sea, me la regalaron solamente del esqueje. Ojo que estas se reproducen por esqueje, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este tallito lo podemos reproducir. Estas se reproducen por esqueje. Inclusive tengo ahí varias, varias, pero les voy a mostrarles un ratito. Miren todos los esquejes. Miren todos los esquejes que me ha dado mi planta de jade, ¿no? Mi crásula probata. Miren todos los esquejes. Esta es una nueva plantita. Esta es otra nueva plantita. Ojo que como le he hecho la cirugía, bueno, ese corte, entonces le he tenido que echarle la canelita para que pueda cicatrizar, para que pueda cicatrizar la herida del tallito, ¿no? Vamos a ponerlas aquí. Esta es otra nueva plantita que me, ¿no? Que mi planta de jade, que la madre me regala, ¿no? La planta madre. Miren, miren, y la voy a, y la voy a trasplantar ya de una vez, ¿ya? Amigos, vamos a echar acá. Vamos a ayudarnos con una, esto para que sea mucho más rápido. Vamos a hacerle una base. Esta tierra ya está húmeda. Entonces, bueno, ella es una planta que no requiere tantos cuidados. Solamente cuando vemos que el sustrato, la tierra ya está húmeda, entonces ya recién le podemos echar el agua. Como les estoy diciendo, ya la plantita tiene, tiene su, su, no, en las hojitas tiene su agüita. Su agüita. Entonces, vamos a ir a, vamos a plantarla aquí, vamos a hacer espacio, hacer espacio, para que ella pueda entrar aquí, miren, ahí está. Vamos plantando, vamos a hacer, necesita más tierrita, más tierrita. Miren, es una planta que tiene mucha, mucha materia orgánica, ¿no? Mucha materia orgánica a base de hojitas. Y de verdad que así, de esta manera, yo la he tenido. Inclusive, claro, ahora que estoy investigando, ya le he comprado la perlita, porque inicialmente solamente era tierra de jardín. Y su, y siempre, y no es una planta que te, bueno, nunca se me ha malogrado, ni que le hayan crecido hongos, o algún bichito que se le haya metido, ¿no? Es una planta resistente, resistente a los, a las temperaturas altas. Bueno, aquí en Perú no tenemos temperaturas altas, aquí en, yo vivo aquí en Lima, no tenemos temperaturas muy altas, ¿no? Es, ¿no? Como en otros países, que cuando hace un calor llega hasta los 40, 35 grados. Aquí no, lo máximo es 30 grados, 28 grados en temporada de verano. En temporada de verano, entonces, pero no es tanto. Aquí tengo mi perlita, entonces, no es tanto. Entonces, es una planta por eso que es muy generosa, de verdad. Y este contacto con la tierra a mí me encanta. De verdad que es una cosa muy hermosa. A mí me gusta. Y esta plantita la podemos tener en un lugar donde le dé el sol, directa o indirecta, pero le tiene que dar. Porque toda plantita le debe dar el sol. Tiene que dar el sol de esa manera también. A veces erradicamos los animales, a veces vienen los mosquitos, puede traer. Entonces, cuando le dé el sol, ella se protege. También la planta necesita los rayos del sol, ¿no? Bueno, ella no necesita tantos cuidados, solamente un buen sustrato, ¿no? Bueno, yo como les cuento, yo inicialmente yo le tenía una tierra de jardín nada más. Ahora que uno ya aprende un poco más, entonces ya le he comprado su tierrita. Su tierrita de, esta tierrita que tiene mucha materia orgánica. Y aquí, como ustedes podrán ver, vaya, va a estar feliz, hermosa. Mira este hermoso arbolito. Mírenlo, mírenlo, lo hermoso. Mírenlo, mírenlo, precioso que está este abuelito. Me ha acompañado más de 15 años, más de 10 años conmigo aquí. Pero demoran en su crecimiento. Hay que tener mucha presencia. De verdad que a ellas dándoles el solcito, los rayos del sol, un poco de agua. Siempre. Entonces, ni siquiera estar al pendiente de ella. Ella solita te regala esas hermosas flores. Estas hermosas. Dicen que a mí no me ha dado flor, pero dice que sí. Ellas dan flores. Entonces, bueno, yo aquí las tengo. Mira, yo tengo un techo de, bueno, está, ¿no? El techo de calabina. De este hermín. Entonces, sí, pero sí le doy el sol directo, ¿no? Y bueno, queridos amigos, de esta manera yo les hago mostrar cómo se puede propagar, cómo estoy propagando mi arbolito de jade o craxula ovata, que es su nombre, ¿no? Que es un nombre científico, es un nombre real, como se llaman estas plantitas. Así que yo siempre regálenme, suscríbanse a mi canal, al Huertito de la Marmota y siempre déanle click a esa campanita. Vamos, vamos, déanle click para nosotros seguir aprendiendo más, yo seguir aprendiendo más en este mundo de las cactus y suculentas y del Huertito de la Marmota, ¿no? Así que agradecerles, amigos, por su tiempo y sus comentarios. Espero responderles a todos y a todas las sugerencias que ustedes me quieran dar. Que sea muy bienvenida. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Se les pide el Huertito de la Marmota. Nos vemos. Chao.